La ministra de gobierno María Paula Romo confirmó que hoy iniciará el registro de los venezolanos en territorio ecuatoriano. A este y otros temas se refirió la funcionaria en el marco de su comparecencia a la Comisión de la Asamblea Nacional que tramita el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. A la Comisión Legislativa de Relaciones Internacionales acudió la ministra de gobierno María Paula Romo a explicar parte de la propuesta de cambios a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Enfatizó en los dos puntos que cree deben ser acogidos para reforzar el control a extranjeros. Que se aprueben las causales para inadmitir a una persona, es decir, que quede claro que quienes cometen una falta, una infracción, quienes pretenden usar pasos ilegales, no van a ser admitidos en el territorio ecuatoriano. Y el otro tema es un procedimiento de deportación que sea menos engorroso que el que hoy tenemos. Con la ley actual, el procedimiento que existe es tan largo, tiene tantos requisitos, que en la práctica es como si no existiera esta posibilidad. En cuanto a las medidas fijadas en el Decreto 826, expedido a finales de julio para regularizar a la población venezolana, llegada en los últimos meses a Ecuador, Romo señaló que este jueves 26 de septiembre inicia el registro de esos ciudadanos. En principio vamos a tener un registro en 15 ciudades y esperamos trasladarlo a todas las provincias del país en las próximas semanas. Incluye un levantamiento de información exacta de los ciudadanos que ingresaron al país en las fechas previstas por el decreto. La representante del régimen habló además de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, aprobadas en la Asamblea Nacional, que esperan la revisión del presidente de la República. El Ejecutivo se encuentra analizando todo el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal y va a emitir su veto dentro del plazo que le corresponde, es un plazo de 30 días. Y Romo no evadió referirse a los dos pedidos de juicio político que en su contra han sido ingresados en la legislatura. Eso es parte de lo que estamos sometidos los funcionarios y en el momento en el que sea convocada voy a venir. Santiago Villassoñay, Telerama Noticias.